Hola, buenos días a todos, Dios les bendiga. Bueno, querida iglesia, queridos adolescentes, los hados, gente que pueda estar viendo este videito, que Dios te bendiga. Espero que te sea de bendición. Voy a compartirles una palabra que me encanta, que el Señor primero me trajo a memoria. Y vamos a leer juntos partes del Salmo 103. Dice así, Salmo 103, 1. Bendice alma mía Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y no termina ahí, pero quería que reflexionáramos en este hermoso Salmo que lleva por título Alabanza por las bendiciones de Dios. A veces, en tiempos difíciles o de cuarentena que estamos viviendo, nos olvidamos que somos hijos de Dios y que su misericordia y su favor nos rodea, que está con nosotros el Señor, que sus favores son con nosotros y sus misericordias. Entonces, te animo en este día a que ninguna situación te aparte de la mirada del Señor, de sus bendiciones, de sus misericordias, que son para nosotros sus hijos y para compartirle a otros. Y este Salmo no termina ahí, sino que también más adelante nos dice en el 8, No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Me encanta esta parte que dice, No nos ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Esta parte del versículo de este Salmo venía bastante a mi mente y a mi corazón. Que el Señor nos perdonó una vida sin Él, una vida de pecado, una vida de malas decisiones, y nos trajo una vida nueva, nos dio una vida nueva, una vida eterna. Entonces, no nos olvidemos que así es nuestro Dios, un Dios perdonador, que dice que se olvida hasta que nos perdonó, y que nuestros pecados están sepultados en el fondo del mar. Por eso murió Cristo por nosotros, para limpiarnos de esos pecados, porque nosotros no lo podemos hacer sino solo la sangre preciosa del Señor. Entonces, te ánimo en este día, y cada día que pongas tu mirada en el Señor, en sus misericordias, en sus favores, en sus beneficios de ser hijos de Él, y si no sos hijo todavía, te ánimo a que le conozcas y que puedas crecer una relación con Él, porque eso anhela a nuestro Padre, amarnos y que le conozcamos. Y que Él se va a olvidar, se va a olvidar de todo eso que hicimos mal, y muchas veces que no le conocíamos, no entendíamos que estaba bien y que estaba mal, pero como un Dios es un Dios bueno, misericordioso y de amor, siempre nos da más de lo que pedimos o entendemos, y nos bendice, porque es un Padre, un Padre bueno. Entonces, te ánimo en esta hora que reflexiones en este Salmo, que le pidas al Señor lo que necesitas, y que Él te ayude, Él te va a ayudar, porque es así nuestro Dios, es bueno y misericordioso, lento para la ira, dice su Palabra. Entonces, te dejo este hermoso Salmo, y que no nos olvidemos que Él es quien rescata de nuestra vida, del hoyo, de lo más profundo, del barro, de ahí nos rescató el Señor, y puede hacerlo hoy con tu vida y levantarte para su gloria. No te olvides que todo esto también es para compartirle a otros que le conocen, y también a los que no le conocen. Bueno, vamos a hacer una pequeña oración para darle gracias al Señor por su Palabra. Damos gracias Señor en esta hora, por este hermoso Salmo, que nos recuerda que somos tus hijos, que no nos olvidemos Señor de los beneficios de ser hijos tuyos. Gracias Señor por tus misericordias, tus bendiciones, por tanto que tú nos has dado Señor. Ayudanos a compartir de esto tan grande de tu salvación y tu amor, y tu abundancia a otros que tanto necesitan Señor. Ayudanos Señor a tener un corazón como el tuyo, perdonador, misericordioso y generoso. Te damos gracias en esta hora. Bendice Señor, tu Espíritu Santo pueda traer paz, bendición a los que nos están mirando en este video, y tú puedas reconfortar sus corazones y darles de tu completa paz en este tiempo. Te damos muchas gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Espero que te haya sido de bendición. Dios te bendiga.